Empresarios de Puerto Vallarta, la Dirección de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Jalisco, comenzarán trabajos en las próximas semanas con acciones concretas en problemáticas identificadas en el destino como es la trata de personas y prostitución infantil, toda vez que en esta ciudad persiste este tema y lo que se busca es que Puerto Vallarta ya no sea catalogado como un destino sexual y eso pudiera perjudicar tanto en imagen como seguridad, por lo que este jueves se llevó a cabo la reunión mensual de la Coparmex, Puerto Vallarta, en donde estuvo de invitada la licenciada Conilomeli Delgado, titular de la Dirección de Prevención del Delito, quien expuso a los agremiados las problemáticas que ellos mismos han identificado en la ciudad y que quieren trabajar. Una de ellas es la trata de personas y prostitución infantil, por lo que dicha dirección estará capacitando a los empleados de hoteles para identificar casos y generar protocolos de acción, entre otras. Sería mediante una capacitación muy sencilla, de alrededor de cuatro horas, donde ellos puedan tomar en consideración algunos focos rojos que puedan determinar ellos a estas situaciones complicadas y puedan tener también una ruta muy específica de qué hacer, porque luego de repente se dan estos, pueden identificarlo, pero no saben de a dónde hablar ni a con quién hablar. Entonces, cerrar como esos lazos de coordinación y que desde la industria, los hoteleros puedan hacer un frente común para la prevención o identificación de una posible trata. Dijo que si bien Puerto Vallarta no está en primer lugar en trata de personas, la problemática existe y se debe de trabajar en ello. Por su parte, el vicepresidente de la Coparmex, Juan Pablo Martínez Torres, indicó que están a favor de todo tipo de acciones que vayan encaminadas a inhibir estas problemáticas. Es un tema que nos preocupa, ¿por qué? Porque se puede dar otra situación muy lamentable de empezar a catalogar a Puerto Vallarta, como ya se ha estado catalogando, con un destino de turismo sexual. Entonces, eso queremos evitar, por eso estamos emprendiendo este tipo de acciones para atacar esta problemática. Entre otras problemáticas que esta dependencia y los empresarios estarán trabajando, se encuentra en el acercamiento con la seguridad del Estado de Nayarit, acercamiento con los consulados, trabajo en equipo con la dirección de turismo, la presencia de oficina de seguridad de Jalisco, entre otras. Con imágenes de Ixia Rodríguez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.